Bienvenidos a su programa Poder Ciudadano. Les saluda con mucho gusto Juan Carlos Flores Aquino. Ahora en esta plataforma digital le pedimos que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Ya lo conoce Poder Ciudadano TV y a todas nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Que ese, bueno, no lo conozco tanto, pero ahí Andrés hace cargo. Y también estamos en nuestra página de internet www.podercuadano.tv. Y estamos ahora en una mesa pues que es muy importante para todos los vecinos de aquí de la Ciudad de México. Una mesa plural de un tema relacionado con algo que a usted directamente le interesa. Que tiene que ver con la figura de los concejales en las alcaldías de la Ciudad de México. Y por eso invitamos, voy a presentarlos de izquierda a derecha. Está acompañándonos hoy Paulo Emilio García. Él es concejal en Coyoacán por el Partido Morena. Bienvenido, Paulo. A Poder Ciudadano. Gracias, un placer. Está también con nosotros nuestra vecina, Mariana Rivera. Ella es del PRI y está como concejana aquí en la alcaldía de Benito Juárez. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias. Saludo conmigo a la audiencia, a ti por invitarme y a mis compañeros concejales. Bienvenida, Mariana. Y también está aquí en mi lado izquierdo. Él es Guillermo Mora, del concejal de Iztapalapa por el Partido Social Nacional. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias por invitarme y un saludo a quienes nos observan y a los compañeros concejales. Vamos a comentarles ahora que la característica de esta mesa es muy particular y la hicimos así deliberadamente. Donde está ahora Paulo Emilio, que él es de Morena, está un alcalde que es de la Alianza o del PAN. Este caso Giovanni Gutiérrez. Donde está Mariana, está el alcalde Santiago Tawada. Ella es del PRI y Santiago es del PAN. Y donde está Guillermo, él es del PAN, en Iztapalapa. Y está de Morena, Clara Brugada Molina. Clara Brugada Molina. Sí, era Molina. Entonces, lo hicimos así para preguntarles de inicio, ¿cómo se llevan ustedes con sus alcaldes? ¿Cómo ha sido este nuevo vínculo, esta nueva etapa? Porque es el segundo periodo donde hay esa figura de los concejales. Inició el periodo pasado también por la primera vez de la elección de los alcaldes. Y ahora hay esta figura de los concejales. ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo se llevan con sus alcaldes? Adelante, por favor. Gracias. Pues bueno, yo considero que tengo una buena relación con el alcalde, con las diferentes áreas de la alcaldía. Estamos transitando muy bien. Sin lugar a dudas, a los concejales, si no me dejarán mentir mis compañeros, nos hacen falta que se nos doten desde la ley de más atribuciones y funciones. Entonces, somos la figura más cercana a la ciudadanía y creo que eso es lo más importante y podríamos desempeñar mejor nuestro cargo si tuviéramos más funciones de las que hoy en día tenemos. Muy bien. Mariano, ¿cómo te llevas con Clara Búlgara? Bueno, mira, la relación con la alcaldesa es buena. Mariana es una relación institucional en donde nos ha tenido la apertura con los concejales que no son de su partido. Hay, desde luego, diferentes formas de ver o de visualizar cómo debería ser el ejercicio del gobierno. Hay cosas que no compartimos, creo que hacen falta algunos temas, pero en general con ella trato. Bueno, como bien lo menciona Mariana, sí hay un tema ahí en la falta de funciones que deberíamos de tener los concejales. No, esperemos que en el Congreso de la Ciudad se pueda legislar para que eso avance y para que el concejal se convierta, que tenga más esas herramientas que lo acerquen más al ciudadano y le ayuden más que nada a poder ayudar, ¿no?, en diferentes temas de la embarcación. Pablo Emilia, ¿tú cómo te llevas con Giovanni? Pues miren, él tiene en el discurso apertura, pero en la práctica, que es lo importante, no hay... Él actúa a tu servidor, al concejo, no hay... No se le da una importancia política e institucional que debería. Al final, por constitución, somos representantes de los vecinos y no pedimos más que el mismo respecto que se le tiene que dar a una vecina o vecino de Coyoacán. Yo, en el caso ahí de mi demarcación, yo no lo veo. Ahora, regresando contigo, Pablo Emilia, fue una elección muy disputada, la de Coyoacán, muy cerrada, sí. Recuerdo que Carlos Castillo quedó a una diferencia cerrada ahí con este Giovanni. Y, bueno, Giovanni también tiene funcionarios que son muy reconocidos en la oposición. Ricardo Pasco, que lo conocemos perfectamente aquí, y también está como director de gobierno. Bueno, él es un panista muy reconocido también. Entonces, creo que eso también influye un tanto en una relación, no sé si llamarle ríspida en el caso de Coyoacán, ¿no? Sí, mira, yo creo que en Coyoacán, yo tengo claro que Morena es mayoría social. Fue muy particular la elección de 2021. Yo creo que eso debería llevar a que se tomen los resultados con serenidad por parte del PAN en Coyoacán. Fueron unas circunstancias concretas, se elevó mucho la participación de algunas zonas que normalmente no votan por nosotros. Y eso llevó al resultado que tuvimos, pero creo que, insisto, es coyuntural. Y sí, la administración que ha construido Giovanni Gutiérrez ha sido con muchos perfiles del PRI y del PAN, y de trayectoria, trayectorias que respeto, pero que también pues tienen una visión de ciudad y de alcaldía, que se nota en las políticas que implementan, que por supuesto no compartimos. Ahora, Guillermo Mora, este el caso también particular tuyo, en una alcaldía que es la más morenista, con una Clara precandidata a la jefatura de gobierno, pero escucho también que hay un diálogo y hay una intención de ver más hacia el trabajo vecinal con Clara Brugada, pues que también es muy reconocida en la ciudad, ¿no? Sí, la figura de Clara es muy reconocida, es alguien muy aceptado en la demarcación, como lo mencionaba el trato es, en bueno, en los protocolos, es un trato muy institucional, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Porque sí, al final de cuentas sí creemos que la forma de ejercer el gobierno debe ser diferente. Nosotros en el FAN consideramos que a veces las políticas demasiado puristas parecen ser más en busca de comprar a retos, ¿no? En las políticas vemos desde la presidencia, desde la jefatura de gobierno, ¿no? Nosotros esperamos porque haya más apoyos, más impulso a crear más empleos, más negocios, a fomentar la parte económica, es lo que estamos nosotros tratando de impulsar ahí en la demarcación. Mariana, tú como vecina aquí de Benito Juárez, en tu caso también es distinto, llegas en una alianza con Santiago Tahuada, eso ayuda a que haya una mejor colaboración, hay independencia ideológica, tú eres una mujer joven, qué bueno que haya mujeres jóvenes participando en la política, entiendo que también hay un sentido de equidad y representación proporcional en la figura de concejales, ¿cómo es esa relación como mujer dentro de la alcaldía de Benito Juárez? ¿Y cómo llevas tú ese vínculo también político, siendo priista, con un alcalde que a pesar que llevan en alianza, pues es panista, también una figura muy fuerte como precandidato a jefe de gobierno? Pues mira, en la demarcación de Benito Juárez únicamente fuimos en alianza en el Distrito Federal, que actualmente representa el diputado Luis Mendoza. En la alcaldía fuimos separados todos los partidos. Ah, qué bueno que me lo aclaras, pensé que habían ido en alianza. No, en la alcaldía no, fuimos separados, pero a pesar de eso yo siempre he creído que lejos de los colores se tiene que gobernar para la ciudadanía, con políticas públicas eficientes, para poder ejercer una buena administración pública. Entonces, como mujer, como mujer joven, te puedo decir que estoy de acuerdo con algunas de las estrategias que se han llevado a cabo en la alcaldía. Yo vivo en esta demarcación y algo que me parece muy importante que ha hecho el alcalde Santiago Taboada es el programa de blindar Benito Juárez, ¿no? Al menos yo en lo personal, gracias a Dios y afortunadamente nunca he tenido, por ejemplo, un tema de robo, de asalto, ni nada de eso. Considero que hay muchas cosas que se deben de mejorar, claro que sí, pero hemos transitado bien. Yo particularmente me he dado la tarea de semana con semana hacer recorridos, visitar a las colonias, comentarles a los vecinos de esta figura de concejales, porque muchos de ellos la desconocen. Inicio contigo mismo esta siguiente ronda. Mariana, dices, fueron en distintas planillas, el candidato alcalde del PRI perdió. Tú ibas en un número uno, ¿cómo fue tu elección como concejal? ¿Ibas en una planilla? Que le platiques a los vecinos cómo es este proceso. Se lo voy a preguntar también a nuestros invitados, pero que iniciemos contigo, ¿cómo fue ese proceso? Había un candidato, que la verdad no me acuerdo quién era, del PRI, perdió. Entras tú como concejal, pláticanos, por favor. Bueno, esta es la segunda administración, en donde existen estas figuras de concejales. Los alcaldes van en planilla con seis concejales. Ellos son electos por mayoría relativa y entran, si ganó en este caso el candidato del PAN, pues entran seis concejales del PAN, que cada uno de ellos representa una circunscripción. Ahora las alcaldías se dividieron en seis circunscripciones. Y en mi caso, yo iba en la planilla de Yuyutamayo, quien era la candidata por el PRI a esta demarcación. Y bueno, yo iba en segundo lugar. Entonces, al ser el ganador, alcalde hombre, entré yo por género en automático. Digamos que fue la primera minoría, por llamarle de alguna forma, o ustedes me explicarán mejor. Es un tema propósito. Es un tema proporcional. El PRI en esta demarcación quedó en tercer lugar. En segundo entraron tres concejales de Morena. Y una del PRI. Y los demás son panistas. Sí. Ah, muy bien. En tu caso, en Coyoacán. En Coyoacán sí se hizo ahí la bolita PRI-PAN-PRD. Son seis de la planilla del alcalde. Del PRI-PAN y PRD. Sí, son tres del PRD, dos del PAN. ¿Tres del PRD? Y una del PRI. Fíjate, tres del PRD. Yo luego le hago la broma a mis amigos, tengo muchos amigos en el PRD, si todavía existe el PRD. Pero bueno, hay tres concejales ahí en Coyoacán. Pues eso dicen ellos, ¿no? Y tienen tres concejales en Coyoacán. La verdad, pues es que en los hechos actúan en bloque, conducidos por el PAN. Yo a veces les digo la planilla del PAN por eso, porque en términos prácticos funcionan como de manera orgánica, ¿no? Seis concejales y cuatro de Morena. Y cuatro de Morena. ¿El PT no llevaron? ¿Ustedes hicieron en alianza? Sí, íbamos en alianza, pero por el número de planilla fue que quedaron fuera. Ahora, ¿qué pasó? Pues que la elección se partió en dos bloques, muy claramente, ¿no? ¿Esto ayuda a la gobernabilidad? ¿Tú cómo lo has visto en Coyoacán? No, yo creo que el consejo es un espacio que hay que fortalecer. Yo veo bien la representación política cuando se ejerce de manera constante, con vocación, ¿no? Es una manera de poderle dar salida a problemáticas sociales y ciudadanas. Ayudar de esa manera a los propios, hasta gobiernos, a que saquen adelante estas problemáticas. Pero creo que no se le ha dado el peso que debería tener. Yo creo que ese es el problema de fondo. Guillermo, ¿tú cómo llegas ahí en Iztapalapa? Ibas también, en el caso de Mariana, en Planilla. ¿Cómo fue el proceso tuyo en Iztapalapa? Sí, yo iba en la planilla de la que fue candidata del PAN, Teresa Curiel. De hecho, me tocó ahí solamente ir, sino coordinar su campaña. Iba en el número uno de la planilla. Aquí, obviamente, gana el Morena. Iba en alianza con el PT. Hay cinco concejales de Morena, uno del PT. Y de oposición entramos dos del PAN. Olivia Garza, yo, uno del PRI y uno del PRD. ¿No es Luis Arias el que estaba ahí? No, Luis Arias había entrado en la pasada. No, en la pasada fue concejal en la pasada. Ahí en esa ocasión había entrado tres del PRD, una concejal del PAN. Ahora ya somos más del PAN. El PAN se convierte en la segunda fuerza. Son segunda fuerza en Iztapalapa. Así es. Y ahí, ¿este proceso de elección tuya lo ves conveniente así como está, que el que haya sido alcalde lleve la mayoría, en este caso Morena? Sí, entiendo la lógica. Al final de cuentas, el alcalde necesita también tener gobernabilidad. Sí, creo que al final de cuentas debería haber más concejales también, para que haya más representación. Debería tener la oportunidad de entrar más partidos o más concejales de partidos que tengan mayor fuerza. Al final de cuentas, se mencionaba la figura del concejal es nueva. Sí, le faltan todavía muchas atribuciones, pero es muy importante irla fortaleciendo. O sea, sí creo que el debate que se da en el consejo, las propuestas que también aportamos los concejales de oposición deben de ser escuchadas y deben de tener mayor peso. Porque al final de cuentas, se trata de eso, de buscar lo que sea lo mejor para el ciudadano. Mariana, regresamos a lo que estabas iniciando a platicarnos y vamos a ir también con nuestros amigos. El trabajo del concejal en sí. Tú dices, estoy recorriendo un territorio, platico con los vecinos. ¿Qué es lo que haces tú diario? ¿Te pagan por ser concejal? ¿Cómo está ese asunto con ustedes? Sí, pues evidentemente tenemos sueldo como servidores públicos. ¿Es el mismo en todas las alcaldías? Sí, está homologado. Ok, eso es interesante porque en la pasada no había homologación. Digo, se lo pregunté también a otros concejales y dependía, era criterio de cada alcaldía. Ahorita ya se homologó. Ah, está muy bien creo, ¿no? Así es. Pues nosotros, nuestras atribuciones son aprobar y discutir el presupuesto de la demarcación, vigilar que se cumpla con el plan de gobierno y pues supervisar y evaluar el trabajo de las diferentes áreas de la alcaldía. Sin embargo, no tenemos funciones de administración pública como tal, ¿no? El tema de que yo haga recorridos es pues para acercarme a los vecinos, apoyarlos en sistemas de gestión, pues asesorarlos, ¿no? ¿Cómo pueden hacer diferentes gestiones sobre las problemáticas que tengan? Y aparte que no nada más muchas veces son temas de la alcaldía, sino temas que competen al gobierno central. Las vamos a las vías primarias, ¿no? Así es. Cuando van ahí a una avenida, que ven algún bache, ahora que está desafortunadamente se están en las coladeras, las luminarias, cuando son en primarias, es gobierno central. En tu caso, Ministro Juárez, si se lo pregunto después a Iztapalapa y Cuyocán, ¿tú sí gestionas para que tenga el vecino luminarias, se disuelve? ¿Tienen esa capacidad? Bueno, yo ingreso a la gestión, pero evidentemente no está dentro de mis competencias el poder resolverle, ¿no? Yo no soy el área indicada, no trabajo en servicios urbanos, ni en el... ¿Le da seguimiento? Le doy seguimiento y claro está que no es lo mismo a lo mejor que sea una persona la que esté exigiendo algún tema, a que seamos más o a que sea su concejal junto con el ciudadano, ¿no? Creo que ese es muy importante el acompañamiento que podemos dar a los vecinos, sin embargo, creo que en su conjunto se supone que los concejales fuimos creados para hacer un contrapeso al gobierno de las alcaldías, que este no fuera un tema unilateral. Hoy en día esto no pasa. Ahora, mientras haya mayoría del gobierno que gobierne la redundancia de la demarcación, pues no vamos a hacer un contrapeso efectivo. Claro que eso, pues lo toman a conveniencia todos, ¿no? O sea, si, no sé, en Iztapalapa gobierna Morena, pues ellos felices de que sean mayoría, ¿no? Pero a lo mejor aquí en Benito Juárez no están tan contentos de que sea minoría Morena. ¿Sí me explico? O sea, creo que es un tema complejo, es un tema político, pero sin embargo creo que deberíamos tomar en serio el tema de que en el Congreso de la Ciudad de México se hagan las reformas necesarias a la ley orgánica de la administración pública en la Ciudad de México, a la ley orgánica de las alcaldías. Entonces, bueno, pues para mí esto sería lo fundamental. Pablo, Emilio García, concejal de Coyoacán, su Morena, hace un rato también mencionaban lo de las circunscripciones. Entiendo, y es una característica en Morena, este trabajo territorial. Tú con tus compañeros concejales de Morena se dividen la chamba, ven territorio, más allá del debate que hay permanente con el alcalde por ser de otra fuerza opositora, ¿qué es lo que hacen como concejales de Morena en Coyoacán? Sí, para nosotros el contacto con la gente es clave. Uno, por el propio, la naturaleza del cargo, es de representación. O sea, un concejal que no está en contacto con la gente, pues yo no sé a qué se dedique, ¿no? Y por otro, claro, por los propios principios que tiene nuestro movimiento, es ser una fuerza de alianza y de defensoría de la gente, ¿no? Entonces, yo estoy en mi caso en el lado oriente, zona tasqueña, culoacanes, por allá, y sí, con nosotros compañeros de Morena hay esa misma orientación, y al final, pues insisto, es nuestra chamba, ¿no? Llevar esos proyectos pendientes, cosas que resolver, tanto a la alcaldía como al gobierno de la ciudad. ¿Tienen presupuesto, te lo pregunto también a ti, ahorita se lo pregunto a Guillermo, para tener algún equipo de apoyo como concejales? Sí, eso sí depende de cada alcaldía. De hecho, hay un par que quitaron, entiendo que es Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, que les quitaron el equipo de apoyo, digo, lo tengo que decir, si no, mis compañeros del movimiento allá me lo reclamarían. Solo a los de Morena, a los del PRI y del PAN, les dieron nóminas en la SAREF, y funcionan como personal de apoyo, pero a los de Morena les quitaron su personal. Eso es capacidad de cada alcalde. Sí, Sandra Cuevas y Leal Limón decidieron quitarles el personal. El personal, pero como a los concejales sí les pagan. Sí, eso porque no tienen de otra, ¿no? Este ley, sí, y eso lo paga, digamos, directamente en la tesorería de la ciudad, de manera central. Guillermo, en tu equipo dices, yo coordiné la campaña de una candidata alcaldesa, entiendo que también estás, bueno, en Iztapalapa, ahí es territorio, territorio de ley, además el más grande junto con Gustavo Amadero en la Ciudad de México, que está pendiente esta ley en que sean cuatro alcaldías en lugar de dos. ¿Cómo coordinas tú el trabajo allá en Iztapalapa? Pues mira, Iztapalapa es enorme, la demarcación más poblada. Hay que estar en constante movimiento todos los días, ¿no? Nosotros realizamos lo que es mucho recorrido en diferentes colonias, planeamos hacia dónde nos vamos a dirigir, pero también los vecinos se acercan, ¿no? Y nos piden que vayamos a ver recorridos para ver las fallas que hay en las colonias, ¿no? En las calles, este, también les ayudamos a ingresar lo que viene siendo su petición, les damos seguimiento. Tratamos de realizar también lo que son jornadas de amasto. Fíjate que nosotros hemos recorrido ya 97 de las colonias de la demarcación, ¿no? Lo cual es, este, pesado. ¿97 colonias? 97 las hemos recorrido. Está grande esta huella. Es grande, ¿no? Y no solamente recorrerla una vez, ¿no? Realmente para recorrer una colonia es acudir tres, cuatro veces, en algunas ocasiones un poquito menos, ¿no? Pero hemos estado ahí al pendiente. Nosotros, como te mencionaba, ingresamos ahí las solicitudes de los ciudadanos, es darle ese seguimiento, ¿no? Tenemos, este, también nuestro equipo que proporciona. Yo difiero ahí de lo que comentaba mi compañero de Coyoacán, ¿no? Está establecido que hay dos, este, dos personas de apoyo, ¿no? Para las, para los concejales. Yo, lo que entiendo yo de parte de Cuauhtémoc, de... Algarro Perigones, todo se maneja perfectamente, pero bueno, son visiones que hay, ¿no? Yo sí veo buen trabajo también de los alcaldes de, fuera de la, de mi demarcación, de los alcaldes del frente opositor, ¿no? Que son mayoría, son nueve. Hay nueve alcaldes que, que vienen de, va por México. Sí, ¿no? Y la verdad es que ha habido un buen funcionamiento de ellos y, pues, se ve, ¿no? Al final de cuentas en, en cómo ha respondido la ciudadanía. El tiempo se, se nos agota aquí en Poder Ciudadano TV. Antes de despedir a nuestros invitados concejales, aquí en las diferentes alcaldías de la Ciudad de México, quiero agradecer las facilidades a la Fundación Ayú para la realización de este programa, además con responsabilidad social, con causa social. Muchas gracias a la Fundación Ayú. Aprovecho por hacer la invitación a este bazar navideño que está aquí en la colonia Nargarte, a dos cuadras del metro de Etiopía. Se toca estar de africana Mariana. Entonces, hacemos esta invitación para que puedan venir. Muchas gracias nuevamente a Nacer Alvia, a Daniel Espineda, a Eladio. También muchísimas gracias. Les mando muchos saludos. Y, bueno, para concluir, y con la promesa de que haremos un programa posterior, porque creo que esta figura de concejales es muy importante que la conozca la ciudadanía, los vecinos, las vecinas, a ver sus capacidades. Entonces, te pediría, Mariana, que nos dieras como conclusiones, ¿qué es lo que tú estarías diciéndole a los vecinos de cómo apoyarse en tu trabajo particular como concejante y cómo te contactan, por supuesto? Pues, digo, lo he repetido en diversas ocasiones, creo que independientemente de los colores, somos servidores públicos, estamos para servir, las puertas siempre están abiertas, me pueden encontrar en Bucsmal 803, primer piso, lo que sean de temas sobre gestiones, asesoría para poder inscribirse a programas sociales, ya sea del gobierno en la ciudad o de la alcaldía, con gusto podemos asesorarnos, y que sepan que, pues, nosotros somos el enlace principal entre los vecinos y la alcaldía, entonces, en todo lo que se pueda apoyar, estamos para servirles, y, pues, eso sería todo. Muchas gracias, Mariana Rivera, concejal del PRI, aquí en Benito Juárez, Pablo Emilio García, concejal de Coyoacán de Morena, también, por favor, tu mensaje. Pues, muchísimas gracias por el espacio, y, bueno, nosotros andamos en varias colonias todo el tiempo, pero justo para que la gente sepa, un día hay un lugar que siempre nos puede encontrar, damos audiencia pública todos los miércoles, afuera del zoológico de los Cuyotes, sobre la Virgen, a las 10 de la mañana, no es un módulo, más bien ponemos una mesita, unas sillas ahí. Así como estamos ahorita. Sí, la oficina más fresca, en la alcaldía tenemos un alborote ahí, que nos da sombra con eso, todos los miércoles a las 10 de la mañana, igual, atendemos, obviamente, a todas y todos los ciudadanos, sin distingo de color. El problema está arriba, con los que la coalición que mal gobierna Coyoacán, pero, sin importar los vecinos por quién hayan votado, cuentan con nosotros. Gracias, Pablo Emilio García, y, por supuesto, espacios también abiertos para la participación de ustedes, y Guillermo Mora, concejal del PAN, en Iztapalapa, por favor, tu mensaje hacia los vecinos de Iztapalapa, y hacia los seguidores de Fuerzo Ciudadano. Pues, te agradezco a ti, a tu equipo, la invitación, me parece un espacio, genial, para poder transmitir lo que va pasando en las demarcaciones, lo que va pasando en territorio, agradecerle aquí a los compañeros también que pudimos compartir esta mesa, y, bueno, a la gente de Iztapalapa, pues, sin duda alguna, estamos ahí en Cuauhtémoc número 6, primer piso, ahí en el barrio de San Pablo, en Iztapalapa, ahí se encuentran las oficinas, ahí nos pueden pasar a visitar, a platicar sobre alguna problemática, y nosotros, si está en nuestras manos, tratar de ayudarlos, de promover el tema, pues, bueno, nada más para acabar, al final de cuentas, yo lo que sí veo es que, pues, los concejales del PAN, ¿no?, del Partido Nacional, tenemos esa convicción de ayudar, sea una demarcación gobernada por nosotros, o por alguno, por algún otro partido, ¿no?, es una convicción muy importante de que estar cerca del ciudadano es lo más importante, y siempre estar al pendiente de sus necesidades. Muchas gracias, gracias a ti, Guillermo Mora, concejal del PAN, en Iztapalapa, nuevamente gracias a los tres, y los invitamos nuevamente a que vengan al mazar navideño de la Fundación Ayú, toda la labor es social completamente, y vamos a ayudar a la Sierra Mixteca de Oaxaca, y a otras regiones también como Oderreo, y en este caso también Michoacán me mencionaban, y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, Poder Ciudadano TV, ya en un mes llevamos más de mil suscriptores, muchísimas gracias, y nos encuentran en todas las redes sociales. Mi nombre es Juan Carlos Flores Aquino, y estuvimos en su programa, Poder Ciudadano, hasta pronto. Bueno, muchas gracias, eh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!